No le ofreció la luna Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que condose en una cama Sobran testigos, cura y juez y viviremos lejos del tráfico y la polución Mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón Le regalo un anillo, te quita y pon que unen sin atar Y levantó un castillo de arena fina junto al mar Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber Llamaron al primero, Caín y al Benjamín Abel Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé Mi cuento de momento empieza bien A ver, lo liquidaron y el crimen nunca se aclaró Apenas se quedaron, solo ya Caín y su ambición Montaron un negocio en el terrenito de papá Menudo par de socios Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización A que le den sencillo, se llama ahora Nueva York Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad El hijo que les queda, les manda mazapán por Navidad Lo conté, tal cual fue, como haré, que al final Los cuentos que yo cuento acaban tan mal Dos remis, mi fa sol, fa sol la Los cuentos que yo cuento acaban fatal No soy yo, obladí, obladá Los cuentos que yo cuento acaban son mal Colorín, colorado El cuento que yo cuento se acaban El cuento que yo cuento se acaban